de Ripio y Corón Cuneta, con él, junto ahora el gobernador dando palabras en rueda de prensa. Lo escuchamos. Hace mucho que iban a iniciar la autovía, vemos paradas, se cumplió el tiempo. Bueno, es como el gobierno, un gobierno parado, pero ahora aparte de estar parado, le agrega Sergio Massa irresponsabilidad en las medidas que está tomando para tratar de obtener algún voto, de estar rompiendo la caja nacional, que está rompiendo las cajas de las provincias y pone en riesgo la estabilidad de la argentina respecto a la cuestión económica. ¿Qué va a hacer la provincia? ¿Qué va a hacer cuando ahora hay una actividad? Ya le queda poco tiempo en el gobierno y son los últimos manotazos, un gobierno que ha falcastado rotundamente de Alberto Fernández, de Cristina Fernández y fundamentalmente de la mano de Sergio Massa. Lo que va avanzando es la ruta 5, que va terminándose, va muy bien a esta hora. Esos son fondos provinciales y vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo para terminar, para que no haya más accidentes y que tengamos mejor circulación. ¿Qué opinas de la visita de la ley? Bueno, bienvenido. Todos los que quieran venir a Corrientes son bienvenidos. Ahí escuchamos la palabra del gobernador Gustavo Valdés, luego de la inauguración de este ripio y cordón cuneta. Diecinueve cuadras en el barrio Pío 10 es lo que estuvieron organizando recientemente. Un dato de color también. El gobernador acercó a un niño, un vecinito, de apenas alrededor de cinco años, para poder hacer esta inauguración, este corte de cinta. de, reitero, diecinueve cuadras en el barrio Pío 10 de Cordón Cuneta. ¿Cuál es el Pío 10? Ubicame en el Pío 10. ¿El Pío 10 cuál es? Estoy, para darte una mayor precisión, en todo caso, en donde... No, no, espera, espera, espera. ¿El Pío 10 que está por Teniente Ibáñez entre Córdoba y Mendoza? Mira, te doy con precisión las cuadras en las que me encuentro por esta inauguración. El barrio Pío 10, vuelvo a preguntar, es el barrio, se llama el barrio Pío 10. Es el que está sobre, una parte sobre Teniente Ibáñez, una parte sobre Mendoza y otra parte sobre Córdoba. María, si te digo en estos momentos, la verdad, podría cometer el error de equivocarme. Te pido, en todo caso, si te sirve mejor la dirección exacta de las cuadras para poder ubicarte, en todo caso, o que se puedan ubicar en donde es la inauguración, donde estás llevando a cabo estos actos. Te encuentra la calle en lo que es Lisando, Segovia y Río Negro del barrio Pío 10. No, 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 todo está inaugurado. Ah, bien, bien. Ese es donde estamos, claro. Perfecto. Perfecto. Bueno, Darío, querido, muchísimas gracias. No, no hay por qué, María, cualquier cosa a disposición. Gracias, mi vida. Hasta luego.